Muy buenas noches, en nuestra emisión dominical de Euro Noticias, en protagonistas, nos acompaña un santandereano que se ha forjado en medio de las dificultades, que sin duda también en la lucha, pero igualmente muy compensado porque hoy está formando parte del partido de gobierno y ha sido el impulsor inicialmente de un movimiento, luego de un grupo, finalmente de un partido que sin duda ha tomado la fuerza en el país y aquí en Santander particularmente. Hablo de Carlos Ramón González, muchos dicen que es el cerebro el que ha forjado pues todo este proceso que también finalizó con la elección del actual presidente Gustavo Petro. Buenas noches, Carlos Ramón, qué gusto tenerlo aquí en Euro Noticias, en protagonista, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Julio, aquí muy listo y dispuesto a contestar sus preguntas. Bueno, ¿quién es Carlos Ramón González? En esa síntesis. Yo soy hijo de un municipio de Puente Nacional, mi papá era segundo González, un líder conservador de la vieja época, mi mamá Rosalbina González, estudié en el Instituto Técnico Industrial de Puente Nacional, mi arte, oficio de aquella época técnica era la evanistería, luego estudié en la UIS, fui estudiante de la UIS como dos años y medio, hice como hasta quinto semestre en la UIS ingeniería química y en ese momento por dificultades que tuvimos quienes, los pobres que veníamos a la UIS, me acuerdo tanto, nos cerraron los comedores en la UIS y entonces yo ya definitivamente, ya venía vinculado al M-19 porque tenía 15 años, pero ya definitivamente esa situación de no tener que comer para estudiar, no, ya esto no aguanta más y tomé la decisión de incorporarme definitivamente al M-19 en el año 78, por ahí, por el año 78. Y a partir de ahí ya, pues toda la historia con el M-19, después con la Alianza Democrática del M-19 y todo este tiempo hasta llegar hoy a acompañar a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Quienes son muy cercanos a usted, Carlos Ramón, dicen que es un hombre de pocas palabras, que poco aparece en los medios, y es cierto, hasta ahora está aquí con nosotros, pero muy hábil políticamente. Es decir, en su momento, dice la historia, logró juntar bajo la misma tolda a personajes de la talla de Antanas Mocus, Enrique Peñalosa, Luisenardo Garzón, Sergio Fajardo y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en ese famoso grupo que se conoció como Los Quíntuples, por allá en el 2009, que luego se desarmó y quedó en Los Tres Tenores, pero lo intentó. Y al final, se anotó ese hit con la Antana Mocus. De acuerdo. Yo, digamos que yo he visto la política más como una vocación de servicio. En principio, cuando uno está joven es vanidoso y se deja seducir por las cámaras y la fama y el poder y esta cosa, pero yo creo que con los años uno aprende que definitivamente si se hace política es para servir a la gente o para servir a un proyecto de sociedad y de país. Y creo que en la política hace mucho daño precisamente eso, las vanidades, el orgullo, la soberbia. Y yo trato de controlar eso todo el tiempo y creo que la mayor expresión, digamos, de vanidad, de soberbia y de orgullo es estar uno a toda hora mostrando a ver que me sacren las cámaras. Eso es vanidad, orgullo, eso es bobería. Pero creo que ahí uno se puede perder uno en el norte, de lo fundamental, que es consolidar un proyecto político de largo aliento, que en este caso era un proyecto político democrático, que desde el M-19 soñamos, para llegar al poder y transformar la sociedad y volver hasta una sociedad más igualitaria, más democrática, pacífica y con un gran desarrollo y ojalá modelo para el mundo. Precisamente, ¿cómo nace lo que hoy es esa alianza verde que está en todo el país? Bueno, nosotros... O sea, usted contaba, perdón, cuando lo del M-19, que digamos que allí se incubó, digamos que diría es la bisabuela o la abuela, como llaman ustedes, hasta donde hoy se han unido pues todos estos personajes, todos estos movimientos. Esto tiene un hilo común que es el M-19, digamos una raíz común. En el M-19 hacemos un proceso de paz con el gobierno de Virgilio Barco, en ese gobierno sale para la constituyente, en La Paz creamos un partido para ir a la Asamblea Nacional Constituyente que se llamó Alianza Democrática del M-19, con ese fuimos mayorías en la constituyente, con ese partido nos presentamos luego a las elecciones de Congreso, tuvimos una votación importante, con ese partido luego se agotó, esa ola del M-19 pasó y se agotó y yo quedé de último, yo fui el último concejal de ese partido, por eso yo quedé como al frente, a mí nadie me nombró, es que yo quedé al final. Usted era a todos lados. Era a todos lados, el único que era yo. Con esa personería jurídica después participamos de un proceso de, después de la, en el año 2002, en unas elecciones de una, con una posibilidad que orió la constitución para un espacio de minorías políticas, como Alianza Democrática del M-19, pero estábamos en plena época de confrontación entre la FARC y el paramilitarismo, entonces dijimos, no, pues esto es ser militante del M-19, en esa confrontación entre la FARC y los paramilitares, eso es un suicidio, cambiémosle el nombre de este partido, pusimos Opción Centro, para participar en las elecciones de 2006. Luego ya en el 2009 hicimos el acuerdo con Antanas Mocus, Enrique Peñalosa y Lucho Garzón y ya nos volvimos un partido grande y generamos todo lo que significó la ola verde y a partir de ahí ya este partido empezó a crecer y hemos crecido todo el tiempo, desde la ola verde que logramos cinco senadores, después siete, después nueve, hoy estamos en ocho otra vez con bancadas cada vez más grandes y con una presencia política nacional cada vez más fuerte, ese tal vez es el mayor mérito de este proyecto político, que nunca hemos dejado de crecer, siempre hemos crecido, crecido, crecido y hoy felices de estar acompañando al gobierno de Gustavo Petro. Cuando dicen que usted es el dueño del aviso, pero ese aviso como se dice entre comillas, le decía ahora, ¿qué siente? Porque ven que Carlos Ramón González los organiza, plantea, dirige y sobre todo que la gente que quiere servir, que quiere cumplir con los ideales, tiene su asiento y bienvenida al partido. Esa es una cosa que a mí no me gusta que digan esto, y de hecho sí hay partidos que tienen dueño, por ejemplo, el Centro Democrático tiene una caláusula que dice que en el tema de avales la última palabra la tendrá el señor Álvaro Uribe, todos pueden discutir lo que quieran, pero el señor Álvaro Uribe el que dice, este es el aviso. Lo mismo que pasa aquí con la Liga. Algo parecido, pero bueno, ese es otro tema. El Partido Liberal, en medio de todo, que tiene unos estatutos democráticos, al final es una persona a la que firme el aval que se llama César Gaviria. Nosotros, la decisión de otorgar avales y la toma de decisiones del partido, primero se hace por consenso, nunca tomamos una decisión de mayorías, todo por consenso. Y segundo, la definición de un aval lo hacemos en una comisión tan grande que la gente no puede creer, la bancada parlamentaria más el Ejecutivo Nacional. En las elecciones pasadas fueron 32 personas discutiendo cada uno de los avales, 32 personas. Entonces, para decir que el dueño es Carlos Ramón, eso es absurdo. Pero bueno, digamos yo, de alguna forma lo tomo como un reconocimiento, a un liderazgo, a una historia, a todo lo que hemos podido construir. En última, lo que tengo de orgullo para decir, bueno, este partido que empezó de cero, lo revivimos, bueno, no empezó de cero porque tiene toda una historia, lo revivimos, lo cogimos de cero y estamos hoy en el poder. Sí, está en el poder. El aviso es como, digamos, que el letrero, o sea, que usted lo ha mantenido cuando usted decía que se quedó solo, que miró para todos lados, porque obviamente uno entiende que allí todo se hace por consenso, inclusive los avales regionales y locales también. Todo, todo. Hay algo muy esencial, se cumplieron los primeros 100 días del gobierno del presidente Petro. Hablamos ahora que si la reforma tributaria con los 20 billones alcanza o no alcanza con el tema, por ejemplo, de los subsidios para la tercera edad, lo de la educación, lo de la salud, lo del campo. Desde óptica, usted es amigo, cercano al presidente Petro, inclusive usted tuvo esa idea para que los partidos alternativos pues pudieran trabajar e ir a una consulta. ¿Cómo ve ese tema de las cifras, Carlos Román? Bien, yo veo con optimismo las finanzas del país, a pesar del déficit fiscal, a pesar de una enorme deuda externa que nos quita casi la mitad de los recursos. Yo veo que las finanzas de la nación nos van a dar para tener cerca de 150 billones o más cada año. Entonces, estos cuatro años son casi 500, 600 billones para invertir en obras, en ayudas a la gente. Por ejemplo, lo que el gobierno anunció ayuda para todas las personas de la tercera edad que no tengan derecho a pensión, un subsidio de 500 mil pesos. Eso es perfectamente posible con el esquema, pues con las finanzas actuales, pero también con ese nuevo esquema de reforma pensional que se va a presentar en los próximos días en el Congreso. Yo le quiero dar un dato, mire, para hablar de cifras de la nación. Las 4G y las vías de la gran generación que todavía no hemos visto ni la tercera parte, el gobierno se gastó cerca de 200 billones. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde quedó? Pues ya sabemos que la mitad se la cogió a los señores de Odebrecht, la repartieron a sus amigos, la repartieron para todas las clases dirigentes que se metieron en ese negociado. Pero son 200 billones de las finanzas de la nación. Malgastadas, pues es un buen propósito, pero no se ve, eso no se ve. Perfectamente posible hacer lo que prometió el presidente. Pensión mínima para los abuelos que no tienen pensión, para todos. Subsidio para las madres, cabezas de familia que están en extrema pobreza, 500 mil pesitos por lo menos. Ya no son los 70 mil esos ridículos que daban o que están dando ahora, estamos hablando de 500 mil para las madres, cabezas de familia en situación de pobreza extrema. Vamos a garantizar educación superior gratuita para todos los jóvenes. Eso es un adicional de 14 billones anuales al presupuesto de educación. Yo creo que esas finanzas, si hay de verdad decisión del gobierno de ayudar a la gente, de servirle al pueblo, pues se hace. Para este país es muy rico y cada vez que nos asomamos al Estado vemos despilfarro allí, despilfarro allá, gasto allí, gasto allá. Eso es impresionante. Es impresionante cómo se despilfarran los recursos de este país. Entonces, estamos en el proceso, venga, recoja la platica, queda aquí, queda allá, que se está perdiendo allá y entreguémoselo a la gente que es la que lo necesita. Viene la campaña política, ya está la campaña política en lo que tiene que ver con gobernación y alcaldías. Entonces, ¿cuál es la posición que va a tener el Partido Verde? ¿Candidatos propios, alianzas, coaliciones? Entonces, nosotros hace ya varios meses para la campaña presidencial con Gustavo Petro lanzamos con el propio Gustavo Partido Verde, pacto histórico, lo que se denominó el Frente Amplio. Con ese Frente Amplio, para la elección de Gustavo Petro, logramos una cosa que fue muy interesante y que ayudó mucho en la campaña fue una jefatura de debate plural, encabezada por Alfonso Prada y algunos líderes de los partidos tradicionales, que hicimos parte de esa jefatura de debate y que incorpora otras fuerzas políticas más allá del pacto histórico, los verdes, liberales progresistas y otras vertientes de sectores progresistas que nos ayudan en este momento. Ese pacto histórico se va a cohesionar, se va a lanzar próximamente, estamos pendientes de anunciarlo seguramente a finales de este año o ya empezando el año entrante para arrancar con todo. Quiere decir que pacto histórico, verdes y liberales progresistas y otras fuerzas progresistas nos unimos para ganar alcaldías y gobernaciones. Esa es la decisión, eso es lo que hemos conversado con el presidente, es la decisión política. Ya hay una gran opinión pública a favor del cambio, a favor de la transformación política en contra de la corrupción y de los viejos clanes de la corrupción. La idea es desalojar a esos clanes de la corrupción y que lleguen nuevas fuerzas, no necesariamente el verde o el pacto histórico, otras fuerzas a gobernar, pero no pueden ser los mismos que se han quedado con el erario público muchos años. Y que sea el cambio, también las versiones. El tema de la paz total, pues empiezan los diálogos con el ELN, Oti Patiño es precisamente el vocero principal del gobierno y por el otro lado del ELN, pues sabe que Santander, digamos que aquí nació esa colectividad, usted que vivió esa experiencia, Carlos Ramón se pondrá antes, tendría que haber un acuerdo, ¿no? El guerrillero es guerrillero, sentados en la mesa a dialogar. No siempre es lo más fácil, pero aparentemente eso facilita las cosas. Vea, nosotros tenemos un debate viejo con la izquierda armada y desarmada en este país. ¿Para qué es el cambio? ¿Para qué vamos a tomar el poder? Primera discusión de toda la izquierda fue cómo tomar el poder. Y en esos debates nos han estado muchos años, la forma de acceder al poder. Uno decíamos a través de la lucha armada, otro la combinación de las formas de lucha, otro la insurrección, otro la organización popular y acceder por la vía de las elecciones. Finalmente llegamos al poder con Gustavo Petro por la vía pacífica, las vías electorales y democráticas. Ya estamos en el poder. La discusión con el ELN es ¿para qué? ¿Cuáles son las reformas fundamentales? El ELN tiene una vieja aspiración que yo en todas las reuniones y en todas las negociaciones lo han planteado y es la nacionalización de los recursos naturales. Seguramente lo van a poner sobre la mesa en esta negociación. Y es un tema que vale la pena discutirlo. Yo incluso hablando con el presidente le planteaba, mire, ¿cómo vamos a hacer las reformas? Tenemos que recuperar buena parte de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. No pues con las armas ni con eso. Ya para eso estamos en la presidencia. Renegociemos los contratos petroleros, los contratos de carbón, los contratos mineros, de gas, para que le quede mucho más plata al Estado colombiano. Esa plata se la están quedando la mayoría de las empresas multinacionales. Y con esa plata es que Bolivia hizo las grandes transformaciones sociales que tiene Bolivia hoy como el país con mejores indicadores sociales de América Latina. Con esa plata de la nacionalización de los recursos naturales es que Correa transformó Ecuador y hizo de Ecuador un país completamente moderno y diferente. Es la plata de los recursos naturales, no son las reformas tributarias. Y es la productividad, digamos, incentivando el aparato productivo, motivando a los empresarios a que crezcan, a que se fortalezcan, dándole los recursos a las empresas para que hagan lo que hay que hacer. Y es de esa manera que se transforma el país. No vamos a repartir pobreza porque ese modelo ya está fracasado en el mundo. Eso sí está clarísimo. Tenemos que hacer un gobierno que sea capaz de redistribuir, pero la riqueza, no la pobreza. Bueno, y se sorprendió el pasado fin de semana, el viernes, con Feli Lafori, el representante también. Es decir, eso es para, digamos, que la derecha, pues, es demostrarle que hay garantías en lo que se está haciendo. Y sobre todo, pues, que es el sector ganadero quien lo representa, donde dicen que ha sentido, pues, el flagelo del secuestro de las tierras. Y ese es un mensaje, pero entiendo también que en su momento se le ha ofrecido al expresidente Uribe, ¿no? Que estuviera haciendo usted. Bueno, nosotros desde que hicimos el primer proceso de paz en los 90, nosotros fuimos claros y dijimos, la paz se hace con los enemigos. La paz no se hace con los amigos, la paz se hace con los enemigos. Entonces, con el M19 nosotros insistimos mucho al gobierno de que, primero, todos los sectores políticos tenían que estar ahí. Y, segundo, los militares y la derecha más recalcitrante, que en ese momento era la de Álvaro Gómez, usted se acordará, deberían estar en la mesa y hacer parte del proceso de paz. Por eso creo que el proceso del M19 fue exitoso. Contrario al proceso de las FARC, que el presidente Santos cometió el error de hacer un proceso de paz en contra de la oposición que le estaba haciendo en este momento Álvaro Uribe. Por eso ese proceso fracasó. Entonces, la idea no es hacer un proceso de paz para hacerle la guerra a otro, ¿no? La idea es hacer un proceso de paz de verdad para lograr la paz, no para sacar pecho y decir yo soy el más bonito, el más inteligente. No, esa es de hacer la paz real. O para buscar un premio. O para buscar un premio Nobel, no. Es hacer la paz de verdad. La paz real que es la que está proponiendo el presidente. Y la presencia de Otis Patiño me parece muy importante, pues es un compañero del M19, que fue parte del proceso negociador en muchas... Sí. Gracias. Gracias. Gracias.